¡Suscríbete y activa notificaciones! Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para vivir mi vida. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Es abogada? ¿Es tú? ¿Manitas? Menitas se nos fue. Yo soy Humilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traes a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a Humilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. Esta gente, arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Por primera vez, mía mía a mí misma. No piensas. De vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas. Esta gente habla. Pero ahora... Ya no sé quién es Manitas. No, no, no reconozco tu voz. ¿Solo mimos? Que hay algo que hay que hacer en un siglo. Tienes leco.